Muy feliz, feliz Y jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua Y voy a comprar, en distribuciones y voy a comprar En distribuciones y voy a comprar En distribuciones y voy a comprar En distribuciones morfín Con los precios más baratos del país Recordate que hoy estamos ahora sí que de gala Porque estamos en esta bonita empresa Y contamos con todo para tu dispensa Desde shampoo, desechables, juguetes, perfumería Y un mundo, un mundo de productos Para que vivas bien Porque recuerda que hay que ser feliz Comprando morfín Y muchachas, que les parece si nos vamos a más diversión De distribuciones ¡Morfín!